Una motocicleta detenida en un semáforo arranca con una aceleración constante de 2,5 metros partido segundo al cuadrado. Vamos a poner aquí el semáforo, la motocicleta. En ese mismo momento es sobrepasada por una camioneta que va a una velocidad constante. Vamos a poner aceleración de la motocicleta 2,5 metros partido segundo al cuadrado. Como está parada en el semáforo, la velocidad inicial es cero. Y el espacio inicial también es cero. Vamos a tomar que el espacio inicial es el semáforo. Y luego la camioneta a una velocidad constante que sería 15 y el espacio inicial. Ponemos el cronómetro cuando pasan los dos en el semáforo. Cero metros y el tiempo inicial de los dos va a ser cero segundos. Dice a qué distancia del semáforo alcanzará la moto o la camioneta y qué velocidad tendrá la moto en ese instante. Hay dos movimientos. Por un lado tenemos la motocicleta que tiene dos ecuaciones porque tiene un movimiento rectilíneo y fórmula acelerado. La velocidad de la motocicleta es la velocidad inicial que es cero más la aceleración por el tiempo. Y el espacio de la motocicleta, el espacio inicial que es cero más la velocidad inicial por el tiempo que es cero más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y la motocicleta, digo la camioneta, solo tiene una fórmula que es el espacio de la camioneta es igual a... ¿Cuánto es? Espacio inicial, cero, más la velocidad que es 15 por el tiempo. Entonces, ¿cuándo se encuentran, qué tienen en común? Que han recorrido el mismo espacio. Es decir, que el espacio recorrido por la motocicleta tiene que ser igual al espacio recorrido por la camioneta. Esto es así. Viene la camioneta, pasa y esto empieza a acelerar hasta que lo pille. Entonces me queda... Un medio. 2,5t cuadrado es igual a 15t. O sea que me queda que... 1,25t cuadrado menos 15t igual a cero. Saco t, factor común, y me queda t por 1,25 menos 15, 1,25t menos 15 igual a cero. De aquí me sale una solución, t es igual a cero, porque aquí coinciden en el espacio, cuando cruzan los dos a la vez el semáforo. Y la otra solución es 1,25t menos 15 igual a cero, que despejando t me queda 15 partido 1,25. 12. Lo pilla a los 12 segundos. Y me preguntan también... Bueno, vamos a calcular el espacio que han recorrido las dos, que lo puedo sustituir en cualquiera de las dos. Esta es más fácil. 15 por 12, ¿cuánto es? 180. ¿Y qué velocidad lleva la moto en ese instante? La velocidad de la moto es... 2,5 por el tiempo. 30 metros por segundo. Ya está. Fíjate tú qué fase. ¿Tú me has visto pensando en algún momento? Estirado. Yo no pienso. Yo ejecuto. Yo soy como los de fútbol, los del Barça cuando juegan ahí, pim, pam, pim. Que parece que se sabe en la jugada, pero no se la saben. ¿Qué es lo que tiene de difícil? Son todos igual. Hacen las ecuaciones e iguales el espacio. Siempre. Siempre. Y lo que tienes que hacer es pensar menos. Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Esto es muy difícil, esto es muy fácil. Ahí voy a comprar. Pescado.